Un protocolo elaborado y que será implementado en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la Ciudad de Angol, Defensoría y Ministerio Público de la provincia de Mayeco, tiene como principal objetivo humanizar el trato a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, tales como personas con hijos pequeños en etapa de lactancia, discapacitados y adultos mayores. En una ceremonia donde estuvo presente el Ministro de Excelencia de la Corte Suprema, Carlos Cerda Fernández, se llevó a cabo esta iniciativa. Las personas normalmente en la vida tienen problemas, no siempre lo pueden solucionar entre ellas, y entonces se hace necesario que alguien fuera del conflicto, en este caso los tribunales, puedan escucharlas y ayudarlas a prestarles solución. Cuando esa persona está en una situación vulnerable, entonces ese servicio que siempre es trascendental, se hace más exigente en cuanto al cuidado que hay que tener con ese usuario en situación vulnerable. En este caso particular, ese usuario es el adulto mayor. El juez presidente del Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Angol, Germán Varas, destacó que hay que facilitar a los adultos mayores y a las personas en situación de vulnerabilidad las mejores condiciones de confort disponibles, lo que implica facilitar el acceso al inmueble y sus instalaciones. Este es un trabajo que se ha venido desarrollando desde hace bastante tiempo, a través de largas reuniones de trabajo que hemos tenido con personal de la Fiscalía, de la Defensoría y también del Senama, y se ha concretizado hoy día en una unión de voluntades, donde nos hemos puesto de acuerdo para principalmente visibilizar a personas que, al acceder a la justicia, encuentran obstáculos, es decir, no lo hacen en condiciones de igualdad que el ciudadano común. Y ahí hemos visibilizado a personas de la tercera edad, adultos mayores, personas con alguna incapacidad física, mental, y también otros sectores vulnerables, como es, por ejemplo, el género. Tratamos a través de tres ejes de poder darles prioridad en la atención, que puedan ellos acotar lo más restringidamente los tiempos de espera en los trámites distintos que deben hacer acá en el Tribunal. En segundo lugar, tratar de hacerles más humana la espera, en el sentido de poder proporcionarles algún refrigerio, algún medio de entretención, cosa que a veces las horas de espera que tengan que hacer en este tribunal sea más confortable. Pero principalmente, y como lo pone el acento el Ministro, es de mejorar el trato de ellos, es decir, hacerles un trato diferenciado, precisamente por la condición de vulnerabilidad que ellos tienen. Ustedes deben pensar de que en lo formal todos somos iguales, pero en la materialidad, en lo sustancial, no lo somos. Es el Senama quien se debe comprometer a generar instancias de capacitación a los funcionarios, a los guardias, jueces, fiscales y defensores que se desempeñen en los estamentos que han formado parte de este convenio, con la finalidad en la temática de trato y necesidades que presenten, sobre todo, los adultos mayores.